Soy Raúl Muriete, doctor en Educación, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación. Soy graduado de esta casa hace un tiempo largo ya. Estoy muy contento de haber estudiado el profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación. Es una carrera que me dio muchas posibilidades laborales y muchas gratificaciones en mi relación profesional, laboral y social. La carrera es muy importante en tanto en cuanto trabaja la problemática educativa, permite pensar los problemas sociales y es una de las, probablemente en nuestra facultad y en nuestra universidad, la única carrera destinada completamente al abordaje de la problemática educativa en todos sus niveles. Como licenciado en Educación podés trabajar, tanto sea como docente, pero a su vez diseñando programa, trabajando en ministerio, asesorando en la parte formativa de recursos humanos en empresas, que son las nuevas tendencias actuales del proceso de nuestra práctica. Y realmente nosotros creemos que la carrera de Ciencias de la Educación abre muchas posibilidades para pensar un aspecto importante de la sociedad en tanto término, en tanto situación de lo político-social, que es la capacidad de transmitir los valores de una cultura adulta a una cultura joven. Sin educación, sin reflexión sobre las problemáticas educativas, la sociedad seguramente no sería, se empobrecería mucho más. Así que la carrera de Ciencias de la Educación es fundamental y es muy interesante sus aspectos formativos, los espacios de trabajo, la experiencia que los docentes ya han acumulado en estos casi 35 o casi 38 años de la carrera. Así que, bueno, es una carrera que vale la pena conocer. Si te interesan las problemáticas sociales y estás preocupado, como todos los jóvenes siempre están preocupados por cambiar la sociedad, te invito a que pienses y visites la carrera de Ciencias de la Educación, la pienses como una opción, porque es realmente una carrera que aborda las diversas dimensiones de la problemática comunitaria, social, política y cultural, y es una linda profesión para ejercer y para comprometerse con la comunidad, con tus vecinos, con el conocimiento, con el aprendizaje fundamentalmente tan valioso en estos días. Así que vení y estudiá Ciencias de la Educación.